Es verdad que ha habido muchos lesionados, esto por lo que ha venido pasando también una que otra lesión pero obviamente no se compara de ninguna manera a lo que pasó por ejemplo la temporada pasada donde prácticamente todo el plantel de rayados estaba en malas condiciones, verterame, canales que llevó lesionándose a cada rato entre otros jugadores que no sé si hayan cambiado algo en cuanto al tipo de entrenamiento o si siguen igual pero han tenido mejor suerte porque ahora tienen mucho más elementos para poder poner en la cancha es evidente que rayados ya no ha sufrido tanto de esa cuestión de las lesiones pero pues sí era algo importante que a lo mejor le impidió a rayados brillar en algunos momentos o ser más protagonista debido a estas carencias en cuanto a plantel contra sus rivales pero creo que eso va a mejorar, creo que rayados ha traído jugadores comprometidos y que van a rendir bastante mejor ahora pues si aún así